¡Ay, qué divino, qué divino es quererte! Y tener yo la suerte de ser en tu vida como una obsesión Viva el destino que retando a la gente Te puso en mi camino volviendo divino lo que era mi color Muchas veces me pregunto por qué hay en la vida dolor y tristeza Yo me siento en otro mundo si tú me acaricias y si tú me besas ¡Ay, ay, ay, qué divino, qué divino es besarte Y poder entregarte este amor infinito que siento por ti ¡Ay, ay, qué divino, qué divino es besarte! Muchas veces me pregunto por qué hay en la vida dolor y tristeza Yo me siento en otro mundo si tú me acaricias y si tú me besas ¡Ay, ay, ay, qué divino, qué divino es besarte! Y poder entregarte este amor infinito que siento por ti Por ti ¡Ay, ay, ay, qué divino es besarte! ¡Ay, ay, ay, qué divino es besarte! ¡Ay, ay, ay, qué divino es besarte! ¡Ay, ay, 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 qué divino es besarte!